...el segundo gol. Aquí estamos en el estadio de los defensores del Chaco. Aquí ganó el valenzolano Lillio Torales. Primer gol del partido a los cuatro minutos de la primera etapa. Primeramente se equivocó Caniza, después no llegó a la pelota Ricardo Tabarelli, no llegó a contener y Lillio Torales marca el primer gol. Aquí está el gol de Olimpia. Entró lejos la pelota. Había indicado el asistente rápidamente, corrió. Fíjense los jugadores de Olimpia cómo le miran al asistente. Ninguna duda, entró la pelota Walter Ábalos, el autor del empate. Mauro Caballero que mira al asistente y es el penal. Penal, penal para Olimpia. Mauro Caballero, minuto 41 de la primera etapa, marca el segundo gol y definitivo para este equipo de Olimpia. Olimpia.